Si ya han estado practicando con los videos anteriores preparándose para el November Rain Jam y ya dominan las triadas sobre esta progresión, lo que vamos a hacer en el video de hoy es agregarle tensiones a estas triadas. Si no le agregamos tensiones a estas triadas, después de un rato se van a volver súper aburridas. Así que para no subir a YouTube un video denso de teoría de 20 minutos, les dejo en mi página de Patreon el video de la clase completa de cómo agregar tensiones a las triadas. Ya está colgado, pueden verlo ahora mismo suscribiéndose a Patreon.com slash Daniel Flores Music. Van a tener también acceso a todo el contenido exclusivo, a nuestro grupo de WhatsApp, a un montón de beneficios, reuniones por Zoom, un montón de cosas chéveres para guitarristas. No olviden que pueden mandar su video del November Rain Jam solo hasta el domingo, hasta el 27 de noviembre, así que pónganse las pilas, nos vemos pronto. Cuídense mucho, chau. Chau.